Hace tiempo que no está con nosotros Se le extraña y habló de Manuel Por los llanos y la islamas Cuando todos patrullaban Tenía como treinta camionetas Formando las caravanas Un chaleco, los rincos y las cortas Para trazar de voladas Deben de saber No siempre fue malo Tu nombre de campo hacía él Le mataron su retoñón Y se le gritó el demonio Ese día de la muerte De cuatro marcó al viejo y cambió todo Por un miedo y su mismo contrario Le pusieron ese apodo Con su gente al cien Un punto lavado y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando Y los puntos iban pasando 50 R1 en la filinia Listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán el melo y su quito levantando Y en Culiacán el melo y su quito levantando y fusilando Y en Culiacán el lucha 15 el comedero se movía Manuel Una paloma en polvadar Por la guira y por la palma Montando el espejo por lo llano Bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera Con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en un rancho Con Marino se trenzó también Qué bonito le atoraron Un boludo les tumbaron Balas volaron Quemaron carros Y logró salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Pesa el apellido Torres mencionado en el cartel Él te la retó en las cachas Y el 14 que portaba Y una con el rostro del trachillo En la foto bien plasmada Saludos al 6, al 24 M12 a la privada